Me interesa venir al Poli porque vi que tiene una oferta académica en psicología muy amplia y la verdad me tengo las perspectivas muy altas, deseo aprender mucho y pues llevarme lo mejor que pueda de aquí, tanto en conocimiento, cultura, en todo. Y me parece muy bien el Poli, este, el Poli me agrada que haga eventos, o sea que nos integre y que sea más fácil para nosotros comunicarnos con los estudiantes de por acá. Me parece excelente que el Poli haga este tipo de actividades pues para involucrarnos más, para darle la bienvenida a los de primer ingreso y pues que nos hagan parte de ellos desde el primer momento.